de la ciudad de Chalubuacho. Manuel, don Nicolás, efectivamente, estamos exactamente ubicados en la plaza de armas del distrito de Chalubuacho, donde hay bastante movimiento ya en tanto de más que todo de efectivos policiales, son más de quinientos efectivos policiales que han llegado para poder, entiendo yo, proteger a las autoridades de los gobiernos, más o menos a la población, es lo que han manifestado los pobladores de la zona. Incluso han manifestado, creo que va a haber más efectivos policiales que los propios moradores de la zona. Sin embargo, ya se va alistándose todo lo concerniente para esta actividad en el estadio de aquí del distrito de Chalubuacho, donde tiene que realizarse a partir de las diez en punto esta reunión. Han confirmado, son veintisiete oradores, cada orador tomará cinco minutos, dando a conocer el la plataforma que tienen cada uno de ellos y las necesidades también que tienen tanto hacia lo que es más que todo el tema de lo que es agricultura, han quedado que el ministro de la agricultura debe dar una solución salomónica a esa parte en la festación del friaje, así como también un convenio que debe desfavorecer también a la población en general. Lo que sí es que no ha quedado claro es que luego de estas conversaciones o diálogo que van a tener los dirigentes y las autoridades, al final el gobierno dará a conocer seguramente que esto quedará en un plan de trabajo, las conocidas, las mesas de trabajo que no tienen un final bueno. Han comentado que estas mesas de trabajo solamente es para apaciguar a la población general. Hay experiencias en Cusco, hay experiencias en la propia provincia de la convención que los mesas de trabajo finalmente quedan pues en eso y durante años se va dilatándose y finalmente terminan en el olvido, han indicado ya las autoridades, incluso los propios moradores de aquí de la zona. Se ha confirmado ya la presencia del presidente del consejo de ministros que estaría llegando a bordo de un helicóptero al golpe de las ocho y treinta de la mañana justamente también al campo donde se realizará esta reunión entre las autoridades y los dirigentes comunales y el gobierno nacional. Desde Chalobuachi, informó Guillermo Pozotupayachi, exitosa Perú. Gracias, Guillermo.